Para dar continuidad a la implementación del programa NEXOS, se realizó la jornada accesibilidad académica en la UNCE. Esta actividad fue llevada adelante por los miembros y responsables del proyecto NEXOS Accesibilidad y la iniciativa La UNCE Te Incluye. Con el objetivo de generar conciencia y sensibilidad en toda la comunidad universitaria, se abordaron temáticas en torno al concepto de discapacidad y el derecho a la educación. En la sala del Consejo Superior, el rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, suscribió un convenio marco de cooperación con la Asociación Mutual de Docentes del Sur. Acto seguido, autoridades de la Escuela para la Innovación Educativa firmaron un acta acuerdo específica para el dictado de clases teóricas prácticas de la diplomatura en dirección y supervisión de instituciones educativas y capacitación pedagógica. De esta forma, profesionales de nuestra Universidad contribuirán a la formación de docentes de la ciudad de Bahía Blanca. Es un orgullo para nuestra Universidad haber concretado este convenio y el acta acuerdo específico con la escuela, donde vamos a llevar adelante una de las diplomaturas que tenemos en la oferta académica, que es supervisión y dirección en instituciones educativas. Y de esta manera vamos a trabajar interinstitucionalmente para poder llegar, en este caso, a los docentes de la comunidad del sur de Bahía Blanca. Lo que se quiere es llevar realmente un servicio que pueda favorecer a nuestra profesión desde todos los ángulos. Hemos elegido a la UNCE porque la conocemos, porque tenemos esta grata experiencia de compartir la licenciatura en cooperativismo y mutualismo en Bahía Blanca, a través del CGCIN, y ahora sumándose nuestra mutual. La inquietud, evidentemente, es la más sagrada, digamos así, por llevar a cumplimiento nuestros sueños, que es nuestro norte, es el sur. Considero de que hoy es un día muy importante para nuestra Universidad, para todos nuestros claustros, y que seguramente de aquí podemos iniciar un camino de formación y de capacitación, y fundamentalmente de interacción recíproca entre instituciones que tienen que ver con la economía social, con la docencia, con la investigación y con la capacitación. En la sede Parque Industrial se inauguró la tercera etapa del edificio de Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Tras el corte de cintas, autoridades y demás miembros de la comunidad universitaria, recurrieron las instalaciones del nuevo edificio y el pabellón en homenaje al ingeniero Luis Alberto Aguilar. De esta manera, estudiantes, docentes e investigadores de las carreras Electromecánica e Ingeniería Industrial contarán con este nuevo espacio de trabajo para sus actividades académicas y científicas. La UNCE firmó un convenio con la Asociación Civil Sacharupa de la ciudad de Montequemado, cabecera del departamento Copo. Mediante este acuerdo marco de cooperación se buscará fortalecer acciones conjuntas en materia cultural, social, educativa, económica en beneficio de la comunidad. A nosotros nos enaltece, también nos llena de orgullo saber que muchos de los egresados están trabajando en nuestra asociación y que creo que nosotros vamos a contribuir con ese granito de arena en nuestra ciudad de Montequemado que tanto necesita el desarrollo, el crecimiento. Autoridades y miembros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia mantuvieron un encuentro protocolar con autoridades y parte del equipo de gestión de nuestra Casa de Estudios. Durante el encuentro se dialogó sobre las políticas institucionales y provinciales puestas en marcha en materia de defensa de los derechos humanos, como así también temas relacionados a la presencia territorial, la igualdad de oportunidades y la resolución de situaciones de conflicto y hechos de violencia. En el Consejo Superior de la UNCE se firmó un convenio interinstitucional con la Comisión Municipal de Matará del departamento Juan Felipe Ibarra. Mediante este compromiso se coordinarán actividades de intercambio y asistencia recíproca en los aspectos económico, social, educativo y cultural de Matará y de sus zonas de influencia. En la Facultad de Ciencias Médicas quedó oficialmente inaugurada la nueva Sala de Lectura y Estudio. Este moderno espacio, ubicado en la planta baja del edificio de la facultad, estará destinado a todos los miembros de dicha unidad académica y fundamentalmente para los estudiantes, quienes continuarán con la carrera de Medicina y desarrollarán sus actividades diarias de estudio en este espacio. ¡Gracias!